La diseñadora busca salir del centro de la tormenta mediática, en el año 2005, David Bisbal y Elena Tablada fueron protagonistas de cientos de titulares en la prensa rosa al anunciar públicamente el inicio de su relación sentimental, ya que tres años después de haber finalizado Operación Triunfo, todos los fanáticos del programa televisivo estaban tristes cuando se enteraron de que Chenoa había sufrido tras la ruptura amorosa con el cantante, si bien comenzaron a circular muchos rumores en los medios sobre las supuestas infidelidades del niño de los rizos de oro, puesto que estos habrían sido los verdaderos motivos de su separación con la Argentina, ha sido la misma Elena Tablada la que salió en defensa del hombre que la había conquistado para siempre y negó todo tipo de acusaciones. Con la llegada de ella a sus vidas todo indicaba que David Bisbal y Elena Tablada sellarían su amor hasta la eternidad, No obstante, en el 2011 llegó un comunicado de prensa en el que anunciaban su separación en buenos términos. Pero en el año 2018 el intérprete de Princesa decidió llevar al juzgado a su exmujer para preservar la identidad de su retoña. Semanas atrás, la madre de Elena Tablada realizó unas polémicas declaraciones en contra de David Bisbal, dado que el conflicto judicial acabó con una sentencia que prohibía subir el rostro de ella a las redes sociales, motivo por el que la exsuegra del cantante lo recriminó en una fotografía familiar. Siento que no pueda poner a mi otra nieta porque su padre es tan egoísta que no deja que la ponga. Ahora, la diseñadora ha querido zanjar todo tipo de especulaciones de mala relación que habría con él, su hija desmarcándose de los dichos de su progenitora, pues Elena Tablada cumple con el dictamen judicial y, en cada ocasión que publica una instantánea con ella, su rostro aparece pixelado. Yo hablo por mí. Lo que diga mi madre. Ya sabéis cómo es mi madre, que le son sacáis un montón de cosas, expresaba la exmujer de David Bisbal a los reporteros presentes en el evento del que participaba en la ciudad, y dejaba en claro que todo marcha fenomenal, de momento paz y que dure.